Si te olvidas de mí Me olvidas porque quieres Si me quedo sin ti Algún día vendrás Me dirás frente a mí Juro no hacerlo más Pues tu amor para mí Me requiere tu llanto Solo al ver que sin ti No sería feliz Que besaba tu boca Y que tú junto a mí Me dijiste perdón Y en el sol es perfecto Y me sentí feliz No te odio Ni un momento Solo quiero Que te acuerdes de mí Una noche soñé Que besabas tu boca Y que tú junto a mí Me dijiste perdón Y en el sol es perfecto Y me sentí feliz Y que te acuerdes de mí O qué te acuerdes de mí Me olvidas porque quieres Si me quedo sin ti Algún día vendrás, me dirás frente a mí Juro no hacerlo más Pues tu amor para mí Me requiere tu llanto Solo al ver que sin ti No sería feliz No te pido perdón Porque sé que vengarás No te pido perdón